Jajaja, espera pa' comer, güey Ah, pero se espera que se eche a perder el queso de los ratones del güey No, lo está contando al drogo No, pero es que me aparece, es el Raytrain Me pendejo Jajaja, ¿Más? Así que era eso, era el drogo el que te pendejaba Cuatro No Teníamos que tener eso Qué fuerte ¿Por qué no lo hace cuando está tirando toda la banda en el último? Porque no tengo el burst en esa parte Si no tengo todo el burst no es efectivo, mi buen tiro Ah, sí, bien Kindle vele menos No 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 Es un No 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 Por un medio de un ratote en la mitad de vida Estoy comiendo caca, pendejo, teniendo amor, kaiyota Cadena Acérquense a las cadenas, todavía no las tomen Un calavera, rápido, un calavera, rápido, tomen las cadenas y vengan Con las orillas de las marcas Ya rompan Una marca está afuera, se va a traer el daño Es que no te voy a rompiendo dentro de las cosas, Morvan Acércate de meterte al bordecito donde tiran las cosas No tienes que ver cuando está el link ahí El, ah, el no está bien, se murió No te vengan, no te vengan Traelo más para rojo la próxima, Morgana O sea, venite más para la marca de rojo y avanzá para ese lado Cuando veas que pongan las zonas ahí No, cuatro, cuatro, cuatro Morgana jalaba unas cadenas, ¿verdad? Ya las hizo, ya las hizo Ah, ok Tres Dos Uno ¿Habrán fixado esto? Porque está haciendo... Normalito ¿Qué tal, portal? No, alguien se nos tocó, salteado Igual, Mordana, si ves que no vas a llegar la pompa Tú tienes que sobrevivir como puedas O tiras de la pompa, cuando tiras que ya rompan, pompa de una Otro Están de adiño Otro se les dejo caer en Infernal Es mi especialidad Hola Oh Adiós A ver, man. Joder, se parece. Riquita, todavía no tomen. Si más bien se acomodan por calavera, todavía no se ponen en calavera. Todavía no. Todavía no tomen nada. Está alguien en otra cara. Ya tomen, ya tomen. Anday si le hace la tuya. Acérquense ya, acérquense ya, acérquense ya. TDS. Trampan. Falta SEAT, falta SEAT. Interrumpan, gripean, si puede. Tres, en dos, 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 dos. Los de las marcas ponen sobre los SADs. Los SADs. Tienen gripe, gripean esos dos SADs por lejos. TSA y todo eso. Venga. todo, lo que... No mames, que... Es que tiro ese espíritu, no mames. Como abrir ratón, puto. 1, 1, 1, 1, 1 Pinche conejo pendejo 2 Si, pinche conejo 3 Tengo sedes arriba para cuando necesito Esta ronda tiene poca vida, yo creo que si lo cansamos a pilar 1 Portalcito todos, portal, portal Puedo 0 del B1 Aquí estamos 1, 1, 1, 1 No mami, no voy a llegar Que te moviste pendejo Si me confundi Cadenas Cadenas, cadenas Cadenas, grupo 2, grupo 2 Grupo 3, grupo 3 El de Boris es Hiel y el nogas Ya estoy, yo ya lo tengo, o? como dice que no se cargó de este es ya que les de ese de ese de esos los pantalones de la forma de interrumpiendo los y se sapa uno no lo Jodense, jodense, jodense Jodense, jodense Julio, ya descarga el DPS y ya me importa un proceder Casi tengo que fanar otra vez Esquiven, esquiven, esquiven Interrumpan, interrumpan Interrumpan, tier todo lo que tengan Ya, ya, ya Chupale, ay no mames Chupale, ay no mames